¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a reaccionar al nuevo trailer de Mortal Kombat 1 llamado Vanished y ya he visto en la portada que sale Reptile, así que increíble me encanta que haya vuelto Reptile, o sea, el juego está quedando muy bien porque están volviendo casi todos los ninjas ya solamente jugables nos faltaría Noob Saibot y Tremor por parte de los ninjas y creo que ahí ya estaríamos, porque Camilio no la cuento como un ninja como tal Bueno, vamos a ver el video A ver Sorpréndeme Ahí los pasos de carne Ese Reptile Un lado y Yonegache Forma natural Uuuuuh Su forma reptil es la natural Qué bacán Reptile nació como un ninja humano Que se puede convertir en un reptil En medio de la pelea Total Ashra Uuuu Era verdad la El leak era cierto de Ashra Uy, claro, la Ashra creo que es un demonio del mundo exterior, algo así O del infierno Bueno, creo que es lo mismo Pero ahí tiene la cara, se le nota aquí como Como que fuera demoniaca, de hecho Tiene el ojo de Débora también Serebano Kaisos El nombre real del mono Kaisos 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 Nooo Kaisos 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 Y ese cameo ¿Quién es? Como un demonio Que carajo Sarina Así es Sarina Y se transforma en demonio ay que bacán el mono como está hecho, me gustó, como está hecho el reptile como un ataque de cocodrilo ese, cuando los cocodrilos se comen a sus presas, hacen ese movimiento, he visto, fatal blow con striker, esta es la primera vez que lo vemos, haciendo uso de sus armas como policía, y cola, lengua y mordida, un poquito más de habit con harina, no sé qué es eso, voy a ser más lento al enemigo, el mapa bastante bueno, ese mapa nuevo, está muy muy bueno, esos árboles, pero no estaba viendo, afuera el hay, eso es fatality, fatality como dejó a Havik ay que bacán, me encantó, reptile yo creo que fue el que va, me gustó de los tres, aunque Javi, los movimientos de Javi estaban muy impresionantes, muy muy impresionantes y vamos a dejar esta pantalla puesta, porque la verdad que está muy épica como se ve acá el reptile coméntenme en los comentarios que tal les ha parecido este trailer, se esperaban a alguien más o están esperando el retorno de alguien más con gusto los voy a estar leyendo y vamos a ver los otros personajes que quedan todavía por revelar, creo que faltan unos cuatro o cinco personajes por mostrar oficialmente a ver no creo que son seis por mostrar oficialmente en gameplay así que este juego de verdad es que va a estar muy muy bueno el roster base está muy muy bueno yo diría de roster base de los mejores que ha habido tomando en cuenta que tiene los cameos entonces son personajes adicionales que bueno, no son controlables al 100% pero en parte podemos controlar alguno de esos movimientos y al final igual participan en movimientos especiales en el counter, en el fatal blow y por último tienen fatalities y posee de victoria entonces, sí casi como si pudiéramos controlar al personaje secundario en este caso aparte, miren esta armadura de reptile o sea, literalmente tiene como escamas o sea, literalmente está hecha con piel de reptil acá increíble, me encantó el diseño de reptile muy muy bueno muy feliz de que haya vuelto así que sin nada más que añadir reptile striker y yo nos vemos en otra oportunidad hay gente altamente crop tenemos wyk